Hola chicos, como muchos me lo pedieron, voy a jugar mi jugurito, estoy acá en Roblox. Les voy a decir más o menos de qué consiste el juego, van a elegir a uno como por ejemplo Neste y va a ser el asesino, y nosotros tenemos que escondernos y a la vez agarrar cosas que nos van a dar dinero, y aquí nos van a dar 10 segundos, el asesino está aquí, 3, de hecho por aquí abajito, podrán ver que es lo que llevamos, llevamos 3 cosas de 8, a ver, la llanta, y de hecho podemos ir a salvar a los demás, si, ahí nos aparece quien está muerto, donde está muerto, de hecho. Corre, Dios mío, ahí está, aquí está, ¿eh? ¿Por qué? Porque acababa de montar. Corre. Ahí está, ahí está. Vamos, otro otro, o sea, no, 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 no. A ver, bueno, aquí tenemos que, estos son los demás con los que podemos estar, y el asesino pues está llano, todo tranquis y bueno, haz de cuenta en el en un minuto en un minuto en un minuto con 10 segundos nos van a dar un aviso de que en 10 segundos se van a abrir las puertas y ahí es donde nosotros tenemos que escapar por ejemplo Elsa esa que está allá es una salida a ver, vamos a no manches esto de aquí es una salida y en el minuto 10 digo, en el minuto 1 con 10 aquí de hecho nos podemos esconder en el minuto 10 en el minuto 1 con 10 segundos nos van a dar una ¿cómo se dice? una advertencia de que no a ver Dios mío Dios mío corre, 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 corre esta es una salida ¿a dónde lleva? no sé pero pues solamente sales y ya aquí ya casi nos van a dar por así lo iba a salvar pero pues justamente en ese momento pum a ver ¿qué está cerca? listo ya estoy muerto ok listo ahora vamos a ver si alguien nos va a salvar o no o nos quedamos como muertos cabeza caga gracias 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 algo así se vería y pues pues vamos ganamos y 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 A ver Vamos a irnos otra vez A otra partida Ahí está Tenemos esta, ahora A ver, ¿cuál elegimos? ¿Esta? A ver Déjenme nada más me cambio de lugar Ya elegimos una cosa Nos tocó Sarenge A ver, bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? El asesino estará aquí pronto Perfecto Me voy a alejar lo más que pueda De ese lugar A ver Dios mío Es que no, no manches A ver Es que no Esto es muy difícil a veces Dios mío Es muy difícil a veces Cuando hay una luz roja Y empieza como una musiquita Es porque está cerca Por ejemplo ahí Dios mío Santo Dios mío Santo Mira ya Estoy muerto A ver Nos vamos a meter a esa casa A ver qué pasa Pum Ay Dios mío Pum Una computadora Portátil Me vale lo que sea Aquí En México En México Es computadora A ver A ver Aquí no está cerca Lo sé ¿Por qué? Porque no está la luz Como la lucecita Rafa Barras de oro Barras de oro Pase Al lado Literal No sé Ni cómo Me pude salvar Hasta ahora No hay Nadie muerto No te creas No quiero escribir Nada Ni quiero ir A ver Por favor Ay Dios mío Ya se murió Alguien Bueno ya Podemos ir A salvarlo Ay Dios Aceptar Dios mío A ver Es que Tengo que ir Por el Por el Un poquito ¿Para qué? ¿O no? Ay Dios mío Desde cuando me volví Tan bueno En esto Dios mío Dios mío Desde cuando me volví Tan bueno En esto Yo sé 9 con 30 y algo Segundos 40 y algo Segundos Llevamos A ver En 10 segundos Nos va a venir En la misma Una Una ¡Pobre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Pobrecitos! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Está muy bien! ¡Sal! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sal por el otro lado! ¡Sal por el otro lado! ¡Tú puedes! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! Mira, está muerto No, 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 no Es que no se movió No se movió de ese lugar Y tenía la oportunidad Facilísimo de escapar Y no se movió Y la otra Que la estaba persiguiendo Sufriendo Intentándolo Y esta así como de que carne de caca No, 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 no manches Dios mío Otra partida más y ya, ¿no? Otra partida más y ya Una partida más y ya, ¿eh? Una más Una más Y puedo que me toque aquí Puede que me toque a mí, no sé Quién sabe, puede ser, tal vez Este El de Cienega No, ¿qué? Cienaga Pantosa Cienaga Pantanosa ¡Vamos! ¡Vamos! Es uno de mis mapas favoritos De hecho, creo que es mi mapa favorito No sé ¿Yo qué persona se tengo? Vamos a ver Si me toca a mí Pues los tengo que matar Si no me toca a mí Pues tengo que hacer lo mismo que No me tocó ¿Por qué? ¿Por qué? Cállate Y ahora entiendo Lo de nene Porque pues ahí está Como un nene No manches A ver ¡Bestia! Dios mío A ver Agarramos eso A ver Vamos a agarrar Varias cositas El asesino Está aquí Es que este Es mi favorito Porque mira O sea Te puedes camuflar Fácilmente Muchísimo Dios mío Para mí Es el mejor O sea Para mí Este es el mejor mapa ¿Por qué? O sea Mira En la izquierda Te puedes esconder fácilmente Mira Vamos a intentar Venirnos Hacia arriba Ya mataron a alguien Vamos a salvarlo O bueno Vamos a intentar salvarlo Dios mío Muchas muertes Por ahora Es que literal Ahí está Ayuda Viene por acá Vámonos Para acá Para donde está La muerta O el muerto No sé No veo nada No Desde cuando me volví Tan bueno En esto Dios mío Dios mío No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieren jugar este juego se llama Sobreviva el asesino, la verdad está Muy padre, y es que puedes Comprar, miren Todas estas son las cabañas Hay muchísimos diseños de De, de, de Bueno, de estos, ya tengo este Y pues puedes Comprar, claro O sea, vamos a, vamos a comprar Estos, y aquí están Me alcanzo ese, ese Me quiero comprar Este A ver Me quiero comprar El de, 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 r, si no Quién sabe qué, pero no me alcanza A ver, para otro Vídeo, ok Para otro vídeo lo vamos a hacer Y pues bueno, espero que les haya gustado El vídeo, si les ha gustado Les ha gustado el vídeo, so like y pues Suscríbanse Dios mío, bueno, adiós 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 Adiós